¿Qué es el delito de hurto? 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 también con 16 puntos, pero con un partido más. Deportivo Sarmiento, 12 puntos. Boca Junior, 8 puntos. San Martín, 4. El Progreso, 3. Independiente, con un punto. La sexta división, Blanco y Negro, con 16 puntos y un partido más también. Deportivo Sarmiento, 15 puntos. Club Atlético, 13 puntos, un partido menos. El Progreso, 6. Boca Junior, 5. Independiente, 4. San Martín de Santa Trinidad, 3 puntos. La quinta división, Blanco y Negro, 12 puntos. Club Atlético, 11. Boca Junior, 5. San Martín, 5 puntos. Independiente, 3. Y El Progreso, de Manuel Suárez, 1 punto. También es destacar en esta división, la quinta, el Club Atlético Guanguelen, lleva 6 partidos sobre 8 jugados. La fecha que se va a realizar, o cuando este programa salga al aire, ya se realizó el día de ayer, 27 de octubre, a partir de las 14 horas, en el estadio del Club Atlético Guanguelen, Club Atlético Guanguelen versus El Progreso, Blanco y Negro Deportivo Sarmiento, San Martín Independiente y Libre Boca Juniors. Vamos a destacar la performance de Atlético, jugadas 9 fechas. La séptima división lleva 39 goles a favor contra 6 goles en contra. La sexta división, 31 goles a favor sobre 4 en contra. Y quinta división, 16 goles a favor versus 1 en contra. Es de destacar una performance excelente hasta el momento de parte del Club Atlético Guanguelen, de parte de los pibes de Guanguelen que están jugando muy muy bien este campeonato. Recordamos que las tres divisiones son dirigidas técnicamente por Javier Guisardoy y el preparador físico es Gustavo Smith. Vamos a ampliar las informaciones cuando estas lo requieran. Muchas gracias. Tenemos en nuestros estudios la visita de un concejal quien es además el presidente del bloque del partido intransigente en el Consejo Deliberante de Coronel Suárez. Se trata del concejal Luis Goñi y quien nos va a conversar acerca de un tema que ya en otra oportunidad dimos a conocer cuál fue la sesión que se desarrolló en el Consejo Deliberante y el tema de incluir en esta ordenanza que se realizó ese día el monto determinado para el asfalto de Guanguelen. El concejal Goñi quiere hacer una aclaración sobre este tema y de esta forma acercar más información a la comunidad de Guanguelen. Por eso que hoy lo tenemos aquí haciéndonos compañía en esta mesa. Es una costumbre de las cámaras de televisión comunitaria siempre que tenemos un invitado. Comenzar nuestro reportaje con un agradecimiento. Entonces queremos hacerlo con usted también por molestarse de acercarse hasta Guanguelen precisamente para permitirnos acercar información desde todos los puntos de vista. Entonces le cedemos la palabra para que sea usted quien se dirija directamente a la población de Guanguelen y pueda transmitirle su mensaje. Bueno, mirá, en este momento el agradecido soy yo a los directivos de esta televisión comunitaria que me han brindado este espacio para poder llegar a la comunidad de Guanguelen una no aclaración ni justificación, pero sí la información necesaria. Porque lo hemos conversado dentro de nuestro bloque y hemos visto que tal vez lo que se trasuntó a través de los medios periodísticos, de los resultados de las votaciones y demás, podríamos quedar como si nosotros estuviéramos votando en contra de una obra de Guanguelen y de ninguna manera es así. El procedimiento de la ordenanza es este. El Intendente Rubio conversa con el Presidente del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el señor Amadeo, y le dice, le comenta que tiene una obra de 23 cuadras de 23 cuadras de asfalto para el sector sur de la ciudad de Coronel Suárez, que necesita contar con un crédito para formar ese colchón financiero, para no afectar recursos genuinos de la municipalidad, ni grabar al frentista con alguna tasa, algún incremento en la tasa destinado a la formación de ese colchón financiero. El señor Amadeo le pregunta qué monto necesita para formar ese colchón financiero, se habla de los famosos 800 millones de australes, y el Director del Banco de la Provincia accede al otorgamiento de ese crédito, lógicamente lleva una ordenanza que debe contar posteriormente con el aval del Tribunal de Cuentas, para ver si la municipalidad está en condiciones de afrontar un crédito de esa naturaleza, y después el conocimiento del Ministerio de Gobierno, para también conocer en qué estado o en qué forma queda afectada la coparticipación de cada una de las municipalidades. Ese es un procedimiento, no digamos le burocrático, pero sí normal para todo tipo de ordenanzas donde se solicitan empréstitos en todas las municipalidades. Cuando sube la ordenanza, elevada por el Departamento Ejecutivo, yo no estuve muy de acuerdo con el tratamiento que se le dio en reunión de bloques, porque no se nos invitó a participar de esa reunión, para hacerlo aclaratorio, a lo mejor no hubiéramos llegado a esta situación, yo no diría enojosa, pero sí, como te diría, donde quedamos mal parados, en una posición impolítica, como fue la del resultado de la votación ocurrida el viernes anterior. Se presenta simultáneamente con la ordenanza preparatoria, una minuta de comunicación firmada por los concejales de Guanguelen, de todos los partidos políticos, inclusive han ido también la vía suscripto. Entonces conversamos dentro del bloque, porque ya el asunto entró al Consejo Cocinado, conversamos dentro del bloque, ¿qué hacemos? Bueno, si es una minuta de comunicación, aparte de la ordenanza preparatoria que eleva el Departamento Ejecutivo, lo vamos a aprobar. Le hemos aprobado créditos para Guanguelen, hemos aprobado hace 60 días 300 millones de australes para formar el colchón financiero, para que Guanguelen inicie su tarea de hacer el asfalto y cordón cuneta. Termina de endelerse el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo, pide la palabra el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, el doctor Gini, y solicita que la minuta de comunicación que iba a ser tratada en forma distinta a la ordenanza, porque una cosa es una ordenanza y otra cosa una minuta de comunicación, y solicita que la minuta de comunicación, el contenido dispositivo de la minuta de comunicación, se transforme en artículo segundo de la ordenanza preparatoria. Ahí es donde deriva el problema, porque ¿qué ocurre? Lo que el intendente había gestionado ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires y tenía acordado de palabra era un crédito de 800 millones de australes. Llevarle una solicitud por ordenanza de 1.800 millones de australes, todos conocemos el Estado Económico Financiero del Banco de la Provincia de Buenos Aires, iba a ser directamente que dijeran no señores, 1.800 millones de australes no les damos. Entonces ¿qué ocurre? Guanguelen se queda sin los 1.000 millones de australes y nosotros nos quedamos sin el crédito de los 800 millones de australes. Fue una cosa que se debatió mucho, llevó dos horas y pico el tratamiento del tema en la sesión del Consejo, y dentro de la propuesta que nosotros le hacíamos al resto del Consejo Deliberante, era que se hiciera, hasta le aceptábamos una ordenanza, pero que sea una ordenanza separada de la otra. O sea, la comunicación de los 800 millones de australes acá está. Y también vengo a gestionar esto, pero tratar los dos temas por separado, porque se corría el riesgo de perder los dos. Es decir, una ya acordada, ya lista, faltaba instrumentarla en la documentación. La otra se iba a gestionar. Podría llegar a conseguirse, a lo mejor el presidente del banco le decía, mire Rubio, no le puedo dar 1.000, le puedo dar 500. Entonces íbamos a tener dos créditos. De esta manera corrimos el riesgo de tener los dos créditos cercenados. Es decir, no, no le puedo dar 1.800, no le doy nada. Ni tampoco podía Rubio gestionar los 800 y no gestionar los 1.000, porque la ordenanza le está disponiendo de que se gestionen dos créditos. Uno de 1.000 y otro de 800, con distintos destinos, pero en una misma ordenanza. Nosotros llegamos a proponerle a los propiciantes de ese proyecto, de ese crédito de 1.000 millones de australes para Guanguelen, que nosotros también lo votábamos, pero como proyecto separado. No. Entonces parecería, parecería, digo yo, no digo que sea así, pero parecería que con esto se pretendería hacer abortar la obra de las 23 cuadras de asfalto de Coronel Suárez. Yo entiendo, acepto todas las necesidades que tenga Guanguelen, su propia ambición, porque es lógico que el ser humano tenga ambición, de tener su mismo plan de asfalto, de tener sus calles con cordón cuneta, el afán lógico y natural de toda sociedad de crecer. Pero el hecho de crecer no implica que se obstruya otra cosa. Nosotros terminábamos, como te dije en un principio, de votar 300 millones de australes para Guanguelen, que fue lo que se consideró que era necesario para iniciar la obra en Guanguelen de asfalto y cordón cuneta. Entonces, al haber votado eso, considerábamos que Guanguelen ya tenía su cuota, su colchón financiero, para iniciar los trabajos. Ese fue el motivo por el cual nosotros votamos en contra de la ordenanza. No votamos en contra de Guanguelen, no votamos en contra del crédito para Guanguelen, sino que lo único que hacíamos era pedir que fuera por separado para tratar de obtener los dos, porque en definitiva es un progreso para todo el partido de Coronel Suárez. Y creo que el gobierno de Coronel Suárez no ha gobernado únicamente para la cabecera, creo que ha gobernado, para hacer crecer a todo el distrito. Nada más. Bueno, muy bien. Ya aclarada entonces, o dada la oportunidad de la palabra, le reiteramos nuestro agradecimiento y, por supuesto, invitarlo a que estas visitas no solamente se produzcan cuando se dan estos malos entendidos o entercados, sino que continuamente se acerquen los concejales de Coronel Suárez. No tenés más que decirnos que vamos a estar presentes porque nos gusta estar presentes, porque nos gusta transmitir lo que nosotros hacemos, porque es una forma de rendir cuentas de cuál es nuestra gestión. Y nosotros estamos en la función pública para dar cuentas, para rendir cuentas de nuestra función. Y nos gusta esto. Nos gusta esto y por eso también yo estoy agradecido, y nuestro bloque está agradecido, por esta oportunidad que nos han brindado Televisión Comunitaria. Bueno, muy bien. Muchas gracias. El pasado fin de semana tuvo lugar en Punta Alta la reunión mensual de FEDECOBA, Federación de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, entidad esta a la que está adherida nuestra cooperativa, coincidiendo en esta oportunidad con la Asamblea General Ordinaria de la misma. De las deliberaciones participó nuestra entidad a través de sus consejeros, quienes tuvieron además la posibilidad de intervenir en la elección de parte de los integrantes de dicha federación, tal cual rezaba en el orden del día de la convocatoria. Tenemos información con respecto al servicio de traslado que se está tratando de implementar a través de la cooperativa. Y se nos informa que el viernes 19 del Corriente, en una entrevista con el señor Intendente Municipal, don Julio Rubio, se le hizo entrega del proyecto de reglamentación de dicho servicio. Copia del mismo le fue entregada al director del hospital local, al licenciado Carlos Azurmendi, y en la medida que la municipalidad preste su conformidad con el mismo, se acortará el tiempo para la puesta en marcha de este nuevo servicio social que prestará la cooperativa eléctrica. La Escuela de Enseñanza Media número 3 comunica a los interesados que se encuentra abierta la inscripción para el curso lectivo 1991 de dicha institución para la orientación de bachilleres contables. Paralelamente con esta, se encuentra abierta una inscripción provisoria para el curso de una carrera similar en horario nocturno, tal como se está dictando en la actualidad. La implantación de este curso dependerá del número de inscriptos. Para más datos sobre los mismos, la dirección del establecimiento invita a los interesados a pasar por las dependencias ubicadas en calle 9 de Guanguelen en el horario de 8 a 12 y de 16 a 23 horas. Además, nos informa dicho establecimiento que a partir del 19 y hasta el 30 de noviembre podrán solicitar mesa los alumnos que adeuden materias en calidad de libres, regulares y equivalencias. Las fechas de dichos exámenes han sido fijadas para el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de diciembre. Un tema que ha mantenido preocupada a la población de Guanguelen es el referente a la oficina de Entel. Y tenemos una serie de información en torno a esto. Debemos comenzar con una serie de notas que fueron enviadas por el concejal Sumárraga ya hace bastante tiempo, planteando a los directivos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones la problemática que se presentaba en nuestra localidad. De tal forma, tenemos copia de una nota que ya fue enviada el 5 de octubre del año 89 donde el concejal Sumárraga planteaba la necesidad de ampliar la edificación para una oficina pública con atención al jefe para documentación comercial, baño y además las posibilidades de la instalación de un conmutador para tener servicio propio dado que actualmente se depende de la central de Coronel Suárez distante 86 kilómetros. También instalación de dos cabinas para discado directo o en su defecto de consolas para el servicio por pulsos y de otra cabina para la atención del público por operador. Actualmente la oficina atiende al público desde las 8 de la mañana y horario corrido hasta las 20 horas solicitándose la ampliación del mismo en más horas por cuanto al cerrarse la oficina pública quedan dos teléfonos públicos uno de los cuales está frente a la plaza pública en una esquina y el otro en un local sin resguardo. Esto, reiteramos, era una nota que enviaba el concejal Sumárraga el 5 de octubre del año 89 al diputado nacional doctor José María Ibarbia. Luego de esta gestión el concejal Sumárraga recibió respuesta fechada con el 2 de febrero y en la misma se le enviaban los informes de los organismos técnicos competentes a los cuales habían sido requeridos en torno a la oficina de Entel en Guanguelén y frente a la solicitud de edificación de una oficina al respecto se considera que las actuales comodidades tanto de la oficina central como las de la oficina pública cumplen con los fines que hacen al servicio telefónico y administrativo de la localidad. Las cabinas instaladas responden a las especificaciones de la empresa y son similares a las instaladas en infinidad de oficinas de campaña que están prestando servicios sin inconveniente alguno. Este era el contenido de la nota que recibía como respuesta el concejal Sumárraga que además decía que en cuanto a las comodidades que la oficina pública brinda al personal son las que la cooperativa ofreciera en el momento del traslado de la misma y que fuera aceptado expresamente por todo el personal que prestaría servicios después de la conversión del sistema. Cabe acotar a esto que la cooperativa eléctrica brinda gratuitamente las instalaciones para que funcione allí la oficina pública. Lamentablemente como usted comprenderá por las razones expuestas y las serias limitaciones y reducciones en el gasto público que se han dispuesto resulta imposible dar satisfacción a sus requerimientos. Los saludo a usted atentamente. Enrique Aymar, director regional de Mar del Plata. No conforme con esto el concejal Sumárraga envía una nota fechada con el primero de marzo del corriente año a la interventora de Entel señora María Julia del Sogaray y en la misma establece si me permito molestar su atención y le pediría una inspección para que vea que lo expuesto es real en el informe. No ha sido remitido por el señor director regional. No lo culpo a él sino a quien le informa. Por consiguiente considero que eso nos perjudica enormemente. Esperándose para perdonar mi insistencia. Sobre el caso me pongo a sus gratas órdenes para cualquier información que usted crea conveniente. La saluda con la mayor cordialidad Juan Ignacio Sumarra, concejal de la UCD partido con el Suárez. Esto se envió ya que al requerirse la información a través de la interventora de Entel las oficinas de Coronel Suárez fueron las encargadas de suministrar la misma y se fueron enviadas a la central de Mar del Plata. Así llegaron entonces hasta la intervención de Entel y no coincidían con la realidad. Por esto el concejal pedía una inspección que se enviara. El problema de la oficina de Huanguerén se ha agravado y Flavia nos va a comentar precisamente cuáles son las gestiones que se están realizando ahora para tratar de dar solución al problema que se presentó. La grave situación provocada en nuestra localidad por el cierre aparentemente temporario de la oficina de Entel provocó diversos reclamos de entidades y autoridades locales. Entre las últimas debemos destacar las que realizaron por medio del Consejo Deliberante a través de nuestros concejales. Un primer radiograma del día 24 dirigido a los legisladores nacionales y provinciales tuvo inmediata respuesta por parte de estos. El texto de dicho mensaje o radiograma fue el siguiente. Ante el cierre de la oficina de Entel de la localidad de Huanguerén disponiendo licencia a la totalidad del personal de la misma lo que provoca una serie de perturbaciones en el servicio ya que todas las gestiones reclamos e incluso la venta de escospeles debe hacerse en Coronel Suárez distante a 100 kilómetros de la mencionada localidad. Es que rogamos encarecidamente su intervención para arbitrar una solución a este problema que afecta a una población superior a los 6.000 habitantes. Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludar a usted atentamente y firma el radiograma el doctor Jorge Gini presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. Este radiograma fue enviado al diputado nacional Juan Pablo Bailac de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los diputados provinciales Roberto López Fagundes y Luis David Hirsch de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a los senadores Juan Carrizo Fierro y Rolando Maurel de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Y la respuesta a estos requerimientos fue inmediata ya que desde la Cámara de Senadores de la Provincia fue enviada una comunicación al bloque de concejales que expresa lo siguiente Atento a vuestro requerimiento remitimos hoy a la interventora de Entel el siguiente radiograma Recibo grave denuncia de pobladores de Huanguelén partido de Coronel Suárez sobre el cierre de la oficina de Entel en esta localidad por licencia de personal de la misma generando irreparables problemas a esta población como legislador de esa región requiero inmediata solución solicitándonos informe de los mecanismos adoptados para normalizar el servicio y lo firma atentamente es el diputado David Girt fue enviada al concejal Jorge Ignacio Gini también los diputados de la provincia hicieron un firme reclamo ante la intervención del TEN con un mensaje cuyo texto dice lo siguiente por medio de un proyecto de declaración que tomó estado parlamentario en las últimas horas el bloque de senadores provinciales de la Unión Cívica Radical hizo pública su profunda preocupación ante la disposición que ordenó el cierre de la oficina pública de Entel ubicada en la localidad de Guanguelen partido de Coronel Suárez el documento legislativo que lleva las firmas entre otras de los senadores Miguel Ángel Tosi titular de la bancada el titular de la bancada también Rolando Maurel José Fernando Escarrizio Fierro expresen sus fundamentos que esta intempestiva medida causó un notorio perjuicio a los más de 6.000 pobladores de esta ciudad del sur bonaerense quienes de ahora en más deberán recorrer 100 kilómetros para proceder al pago de facturas solicitud de reparaciones y mantenimiento del servicio compra de cospeles y todo otro trámite vinculado con esta importante prestación dado que para ello deberán acudir a la cabecera del distrito subrayan luego los legisladores radicales que esta determinación a todas luces sorpresiva e inconsulta resulta a la vez absolutamente incomprensible en virtud de que la central de referencia con capacidad para mil líneas de las cuales se encontraban en uso unas 500 había sido instalada hace apenas dos años finalmente se destaca que el pueblo de Wangelen y sus legítimos representantes asumen hoy este lamentable hecho consumado con seria preocupación por considerar insuficiente cualquier motivo de oportunidad alegado para pretender justificar la quita de esta pública prestación la finalidad que debe cumplir el servicio telefónico en las comunicaciones sociales de hoy se agrega aparece en este acto retrocediendo medio siglo en lugar de adecuarse al desarrollo mundial en flagrante contraposición con las argumentaciones que se utilizan desde las más altas esferas del gobierno nacional para intentar respaldar los procedimientos pocos claros que rodean a la privatización de esta empresa nacional mecanismos cuyos costos absurdos e inexplicables debe pagar la comunidad sin recibir a cambio explicación o contraprestación alguna es de destacar además que la central mencionada abarca un área de más de 300.000 hectáreas en su espacio geográfico abarcando cuarteles de los tres partidos de coronel suárez guamini general la madrid y deró esta interconectada está interconectada con las localidades de nevada luj ombú otoño pasma centena y cascada que residen aquí en guanguelén y que tienen su participación en el consejo deliberante de coronel suárez de nuestra atenta consideración las entidades que suscriben la presente han coincidido en la necesidad de hacerle llegar su más ferviente apoyo por la actitud asumida recientemente en el seno del honorable consejo deliberante en defensa de las más caras aspiraciones de progreso de nuestra localidad nos llena de alegría y esperanza al ver a nuestros ediles surgidos del más amplio espectro político unidos en la tarea común de lograr para nuestra población un tratamiento similar al de la cabecera del distrito más allá de la conveniencia para el vecindario de guanguelén del contenido de la ordenanza finalmente aprobada gracias a la vehemencia y convicción de nuestros representantes y es de destacar el altísimo contenido de equidad que la misma conlleva no se nos escapa que esta lucha encarada desde la inferioridad numérica produce desgastes y fricciones máxime cuando algún concejal ha debido votar en contra de su bloque pero así como comprendemos que el triunfo en la votación es consecuencia del peso argumental del reclamo rescatamos el esfuerzo mancomunado de todos nuestros ediles lo cual nos hace sentir orgullosos de nuestros representantes asimismo deseamos transmitirle la más absoluta seguridad de que estaremos junto a usted en la forma que los acontecimientos haga aconsejable cada vez que se repita una lucha de las características de esta batalla por el asfalto por ahora solo nos resta felicitarlo junto con sus pares y exhortarlo a mantener esta línea justa valiente y decidida confiando en el triunfo de la razón y con la seguridad de contar en esta cruzada con el apoyo incondicional al respecto y el respeto y el reconocimiento de todos sus con vecinos y de las demás diversas entidades locales reciba con nuestras felicitaciones un muy atento y cordial saludo firman esta nota el presidente del Rotary Club Wanguelen y secretario de esta institución el presidente de la cooperativa de transportes el presidente y secretario del centro comercial e industrial de Wanguelen también el presidente de la cooperativa eléctrica y el gerente de la cooperativa agrícola ganadera limitada de Wanguelen hemos recibido de la comunidad educativa y de la comisión de ex alumnos de la escuela número 15 general San Martín una tarjeta de agradecimiento por haber compartido la fiesta en homenaje al 75 aniversario de esta institución y tenemos una linda serie de cartas que son precisamente respecto a la suelta de globos que realizó el jardín de infantes ya que han recibido respuestas los globos que viajaron uno de ellos es el globo que envió Amanda Teresa Muglia de calle 25 entre 15 y 16 casa número 67 del barrio Esperanza que usa la escuela primaria en la escuela número 8 y mandó una tarjeta y decía con mucho cariño te mando esta tarjeta contestame bueno y a Amanda le han contestado la correspondencia viene de las martinetas y tiene fecha del 22 de octubre dice a la asociación cooperadora del jardín de infantes número 907 de Wanguelen de mi mayor consideración después de saludarlos me dirijo a ustedes por intermedio de estas líneas para hacerles saber que el día 16 de octubre en horas de la mañana encontré colgado de un árbol un globo color naranja con una tarjeta número 169 en la cual decía que quien la recibiera contestara la misma como verán cumplo con el pedido lo que me llamó la atención es lo rápido que llegó por la distancia que nos separa de Wanguelen a las martinetas que se encuentra a 14 kilómetros de la Madrid en dirección a Ola Barría con el viento que había el día 15 llegó rápido suerte que la encontré porque si el tiempo era malo quizá no habría podido leer la tarjeta al borrarse las letras por la lluvia o humedad pero no fue así todo salió bien creo que sería lindo que los argentinos hiciéramos todos una gran suelta de globos como la que hicieron ustedes así el día de mañana nos encontremos todos más unidos y por qué no comunicados entre sí desde ya les agradezco esta oportunidad para saludarlos a ustedes en estas pocas líneas para mí fue una obligación escribirles si no lo hacía estaba en deuda sin más que decirles por ahora se despide atentamente un amigo hubo Omar Muñoz documento nacional de identidad 13.114.845 con domicilio en las martinetas general la Madrid provincia de Buenos Aires si no es molestia espero contestación gracias les mando fotocopia de la tarjeta original y disculpen algún error en la escritura de la carta si lo hay una linda carta que han recibido entonces de la suelta de globos y Flavia también tiene otra tengo otra carta con fecha 17 de octubre y fue enviada desde General la Madrid es una estancia donde fue enviada al niño Luciano Andrés Hércoli de 8 años de edad de la escuela número 15 General San Martín y la envió el señor Ricardo Alberto Ferreira documento de identidad 15.454.438 y la familia de este señor saluda muy atentamente a todos los niños de Huanguelen también saludan los hijos de esta familia los niños Juan Andrés de 8 años Natalia Soledad de 6 años y José Luis de 5 años es decir esta tarjeta fue enviada por Luciano Andrés Hércoli a ver si el director puede tomar la tarjetita claro porque además las tarjetas acompañaban algunas son fotocopias y otras son reales acompañaban un dibujo y el texto que decía que la asociación cooperadora del jardín de infantes número 907 organizó una suelta de globos el 15 del corriente mes en la que participaron los chicos de Huanguelen con la esperanza de comunicarse con quien recibe esta tarjeta enviarnos tu mensaje así nos conocemos y estaba la dirección del jardín de infantes número 907 de calle 36 y 6 de Huanguelen provincia de Buenos Aires y además los chicos realizaban dibujitos también Ivana Previs Domini con domicilio en calle 32 entre 10 y 11 de Huanguelen recibió contestación de quien encontró su globo y es de la señora S. de Vega de Estancia Los Jacintos quien le envió la tarjetita a Ivana para demostrar así que bueno su globo efectivamente había realizado un recorrido y había sido hallado realmente una linda experiencia creo no solamente para los chicos tal vez para los chicos fue linda la experiencia de poder participar de esta suelta de globos y de la tarde agradable pero el hecho después la espera para ver si le respondía y creo que esto entusiasma un poco a los mayores también además la distancia que recorre exactamente de comunicarte con personas que de pronto como este señor proponen una gran suelta de globos para todo el país y de esta forma tratar de unirnos un poco más los argentinos siempre es es muy agradable hay gente que uno de pronto no conoce y sin embargo estamos compartiendo el mismo territorio se puede comunicar con un simple globo con un simple globo no como Flaherty que se mete detrás de cámara y aparece ahora al lado de Flavia aunque ustedes no la ven porque la cámara está perfectamente ubicada pero él ya está sabe manejar la cámara ahí aparece la mano oculta yo recibo usted comente Rodríguez si usted recibe yo como no hay problema Flavia así me dijo yo recibo comente ah comente bueno comer pienso que vamos a comer todo es una rica caja una rica caja no es una caja de ricos alfajores la caja no la probé la caja no la probó Flavia bueno y ya aparece oculto detrás de cámara bueno es una caja entonces de ricos alfajores que nos ha traído una joven pareja que se ha acordado de nosotros y bueno le trajeron la caja a Patricio y nosotros precisamente además la queremos mostrar en cámara no solamente para agradecerle sino para esta forma comprometerlo formalmente y ante cámara que los alfajores son para comer entre todos todo lo que recibe acá se comparte claro es del matrimonio a Rech que recientemente ha regresado de su viaje a Luna y Miel y se acordó de televisión comunitaria y nos trajo esta rica caja de alfajores entonces agradecerles y bueno desearles lo mejor en esta en esta nueva etapa de casados que han iniciado entonces que este matrimonio tenga la mejor de las suertes y muchas gracias por el presente ahora repartiendo como dicen en otro gran programa fuera de cámara repartiendo repartiendo Flavio quiere agarrar la caja no la caja queda acá eso queda establecido está desesperado Flavia creo que hoy tenemos que dar por finalizado el programa ¿verdad? ahora en estos momentos ya hemos tratado de brindar información ustedes vieron que durante el programa de hoy han tenido oportunidad para hablar frente a cámaras distintas personalidades y el caso del espacio que se le otorgó también a un concejal del partido intransigente que reside en con el Suárez que no había solicitado para hacer una aclaración el espacio fue cedido esta persona pudo expresar lo que quería comunicar a todo el pueblo de Guanguelen y bueno con esa forma vamos a tratar también de mantener siempre las cámaras de televisión comunitaria abiertas para toda expresión que desee realizar un vecino o una persona siempre tratamos de que sea así exactamente siempre que sea para informar a la comunidad a la comunidad de Guanguelen lo vamos a estar haciendo así que Flavia bueno por el programa de hoy mientras Flaerti pasea frente a cámara tomándose un mate y nosotros abortamos el lindo la linda temperatura de estos reflectores vamos a despedirnos seguramente hasta el próximo encuentro que deberá ser dentro de 7 días dentro de 7 días y esperemos que Flaerti vuelva porque se va se va hoy se va al sur ah no sabía nada yo de eso Flaerti que se va en avión ah como hace ah en auto ah en avión desde Guanguelen no sé si no pero desde Guanguelen no pero con Suárez desde Bahía Blanca el sur está lejos y también existe este no no sabía que se iba Flaerti que bien ah vos sabés Flavia que si estaba pensando yo también si Bariloche tiene una característica y son los chocolates además hay unas papitas de chocolates que se hacen en Bariloche que son un manjar y Flaerti seguramente se va a acordar de televisión comunitaria que es un buen compañero algo nos tiene que traer así que este no se puede ir así el próximo domingo no olvide encender su televisor y controlar si Flaerti trajo chocolates desde Bariloche bueno nos despedimos enseña Flavia